¿Qué ha sido la renovación? Una renovación muy rápida y repito lo que he dicho el otro día, muy feliz, muy contento de seguir otros dos años como entrenador de Real Madrid. La realidad es que todo el mundo lo sabe, lo sabe también el Real Madrid, que yo he tenido contacto con el presidente, lo que era el presidente de aquel periodo de la Federación Brasileira, que era Edinaldo Rodríguez. Que tengo y que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés a entrenar la selección de Brasil. Esto me ha hecho muy orgulloso, muy honrado. Pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid y que era claro para todos.